Música Equipa que se gabinete Sociedad Civil Presidente de la República y la quinta semana fue apoyado a esa necesidad básica en los movimientos domésticos que abuelan con el gobierno de la República. Asesor Sociedad Civil Asunto Social Presidente de la República Quintiliano Moniz Ateten en la que el Presidente se ha priorizado a la presidencia de la República y se ha pensado que se ha apuesto a la presidencia de la República. La comunidad local, la comunidad local, la comunidad local, es una de las cosas que se han hecho. En este caso, se ha apuesto a la presidencia de la República relevante del Ministerio de la Sede Social y Estatal. Porque la lista de la presidencia de la República La prioridad es la prioridad de la comunidad de UKL y la prioridad de la comunidad de UKL. El orzamiento es limitado hasta que el Presidente, el Ejecutor del Presidente, apoya el programa de desarrollo de las hijas. Sefi Aldeia Maliboro, Aires Duregui Actuir, han hecho autoridades locales que entregan los datos, es muy vulnerables para el gobierno y apoyan el Programa Nacional de Desenvolvimiento Sucuñán. El Programa Nacional de Desenvolvimiento Sucuñán El Programa Nacional de Desenvolvimiento Sucuñán El Programa Nacional de Desenvolvimiento Sucuñán continuó a estudiar en la universidad. Apoio del Palacio Presidente Foné con la orientación directa del presidente de la República hafo en acompañar Pakote Semanal y a Canal Zemen y a Lorong Ida Fulanzanero Tinangne. Lucrecia Bakun, Jacinto Fuka, Zemen.